Edición número 67 de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y por supuesto nosotros hemos querido estar aquí presentes en este primer desfile de Andrés Sardá pero una larga jornada en la que van a desfilar mogollón de firmas nacionales y por supuesto de celebrities y famosos todo esto es lo que nos han querido contar Querida Topacio Fresh, ¿cómo estás? Ya estamos esperando a Andrés Sardá una tempranela me hicieron hoy que yo soy más de tarde pero bueno, valía la pena así que ahora a ver mujeres mostrándolo todo y dándolo todo con la mejor lencería de Andrés ¿Cómo te gusta a ti la lencería? ¿Cómo se viste Topacio Fresh en la intimidad? A ver, yo duermo con una Shea Provocater que me regalaron en mi boda y que luego me vuelvo a comprar siempre el mismo porque es como que me da suerte y como cumplo años de boda así que recomiendo a la gente que siempre se compren el mismo con el que enamoraron al marido por primera vez ¡Ay, qué buen consejo! Vamos a tomarlo Y luego, a ver, aparte de Andrés Sardá me encantan mucho los UTIEN de La Perla me gustan mucho bueno, yo tengo de todo un poco pillo Victoria's Secret cuando me voy de viaje bueno, ahora han abierto tiendas acá pillo H&M, o sea que yo tengo de todo Genial, genial, genial hemos visto también el otro día que has inaugurado colección en la galería cuéntanos un poquito Sí, inauguramos este año cumplimos el décimo aniversario así que estamos prácticamente todos los meses con una exposición muy importante inauguramos Cultura Basura que lo trajimos de La Térmica de Málaga y el 14 de febrero, el Día de los Enamorados Aitor Saraiva Genial y luego, una fiesta no tan agradable quizás para todos vosotros porque justo ahora se cumple un año del fallecimiento de Bimba Un año de Bimba y muy dentro de un poquito lo de David aquí sensible todos somos ahí con Pablo también así que, a ver nosotros la vida continúa Bimba tenía una energía maravillosa y sabíamos que Bimba se tomaba las cosas como con mucho humor y con mucho optimismo y la mejor manera de recordar a la gente es tenerla siempre presente ver sus fotos acompañar a sus hijas y a su familia y las personas desaparecen cuando dejamos de pensar en ellas y Bimba no va a desaparecer nunca Hay una polémica que parece que nos ha cerrado que es el tema de la casa donde ella vivía se ha hablado mucho en medios de comunicación de que se estaba puesta a la venta al final se retiró ¿qué hay de cierto en todo eso? Yo creo que bueno, no tengo mucha noción pero creo que no está a la venta creo que la casa que lo han retirado no, no, me parece que no pero la verdad es que no lo sé le voy a preguntar a Diego cuando lo vea pero yo creo que no eso es un patrimonio que va a ser de su que era de su marido y de sus hijas y en definitiva los que tendrán que saber qué hacer con eso va a ser su familia Y una pregunta parece que se ha puesto también otra vez en el disparadero ya solita Alba Carrillo arremetiendo contra el mundo de la moda diciendo que aquí en la Fashion Week de Madrid a la que ella ha trabajado y se ha subido a esta pasarela pues ha criticado diciendo que las medidas de índice de masa corporal no se ajustan con la realidad y que si de verdad fuesen así no entrarían en los vestidos de los diseñadores Bueno, a mí me pasa también que yo no consigo tallas Yo muchas veces ves un desfile maravilloso y luego ves la ropa que estuvo en pasarela y esa ropa jamás va a entrar a una mujer talla 40 o 42 pero en definitiva es ropa que se hizo para la pasarela me imagino que los diseñadores tienen un tipo de prendas que son las que desfilan y que tienen como un punto en común que son todas las maniqueas que los llevan y luego lo que harán para tiendas que será XL y S y ahí es donde se acomoda la ropa hay prendas que no se vuelven a repetir en L o en tallas mayores pero eso es algo como del huevo y la gallina es algo como que lleva millones de años diciendo lo de la masa corporal las modelos en general son delgadas y a pesar de que se han puesto de moda el año pasado las curvis tú no vas a ver ninguna modelo que pase la talla 38 yo no sé si es polémico o no pero está como preestablecido en el mundo de la moda Vale, ya para terminar y te dejamos que disfrutes del desfile de Andrés Sardá cuéntanos de quién vas vestida No, yo nada mira esto es de Sara tengo la cartera de los Bután unos zapatos de Dior y nada más Pues estupenda los pendientes de Aristocrisy Maravillosa Topacio felicidades y gracias Mua 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 Gracias.